Hola, muy buenas a este nuevo vídeo, pues nada, si estás por primera vez, me estás viendo, me presento, me llamo Carmen y como habéis visto en la descripción, hoy vamos a probar las toallitas de limpieza de marca Mercadona, ¿vale? Son las toallitas para limpiar cristales, limpiar cristales, espejos y vidrios. Eh, bueno, os voy a comentar un poquito de, sobre estas toallitas, eh, con efecto anti-bau y anti-lluvia. Bueno, eh, aquí me pone, como veis, pone, eh, veis, como para baño, eh, ventana y lo que es cuarto de baño, ¿vale? Eh, os digo, ¿vale? Más o menos, haz toallitas, esperad un momentito, pues aquí pone, eh, eliminar con facilidad a superficies, eh, sucias. Y seca, fórmula, seca rápidamente, ¿vale? Eh, aconsejo que no se eche al cuarto de baño, eh, como quiero decir, que no se eche el bate, porque esto se queda atascado con las toallitas de bebé, de los niños, que esto no aconsejo de echarlo en el baño, ¿vale? Eh, en una papelera. Y, como siempre, fuera del alcance de los niños. Bueno, pues son toallitas sin rastro, resultado brillante, con efecto anti-mojo y anti-lluvia. Eh, no la he probado nunca, pero la voy a probar con vosotros la primera vez. Y, os digo, si son buenas y las recomiendo o no. Nos vamos allá. Perdonadme, eh, la marca es Bosque Verde, ¿vale? Se encuentran en el Mercadona. Como veis, estoy en la televisión. Voy a probarla a ver si se queda bien o no. ¿Vale? Vamos a probarla. Vamos a coger una toallita, ¿vale? Una toallita nada más. Como veis, ¿vale? Mira, por aquí se ven manchas de los dedos y todo, ¿vale? Esta es la toallita. Solo con una toallita, ¿vale? He cogido una sola toallita. ¿Vale? Para que sepáis si vale para la pantalla de las televisiones o no. ¿Vale? Mira la suciedad. Como veis, ya la he limpiado, se ve súper limpia, ¿vale? Se ve limpia, me reflejo hasta yo, vamos. ¿Vale? Pero os digo también que se queda como paños. ¿Vale? Mirad, ahora esa tercia. ¿Veis? Se ve como unos paños. Para lo que es la televisión, no lo aconsejo. ¿Vale? Esto, ¿veis? Vamos, que lo he pasado, no lo aconsejo. Bueno, pues no aprobado, toallitas no aprobadas. Vamos por la segunda prueba, ¿vale? A ver si son efectivas o no. Vale o no vale. ¿Vale? Aquí veis las manchas de la ventana. Vale, ahora vais a ver, voy a darle por fuera. ¿Vale? mira a los cristales y uno aprobado bueno mis amores aquí está llegado el día de hoy vale iré mirando qué es lo que limpio y vale y os diré bueno respecto a las toallitas hechas también para el cuarto de baño también son muy buenas el lavabo lo que el mate vale pero no eso es para mantenerlo sobre limpio pero de vez en cuando siempre con yo para mí la alejía porque dicen que es tóxico pero la alejía lo desinfecta todo aparte también que el vinagre también es muy bueno el vinagre con agua y el alcohol también desinfecta todo por si hay bacterias hay virus lo que sea eso es muy bueno y nada pues bueno os dejo ya hoy y ya más adelante o subiré otro videito más espero que haya gustado que me deis un buen like y si te gusta te invito a que te suscribas que es totalmente gratis perdonadme y nada intento hacerlo lo mejor que puedo la verdad y nada bueno muchísimas gracias y que dios bendiga adiós